¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal Porque sé que les gusta mucho este tipo de contenido Y estoy súper grateful Porque el video que gané del haul de bikinis Fue un éxito total en mi canal Y realmente estoy súper feliz y ansiosa Por seguir grabando este tipo de contenido para ustedes En este haul van a ser tops súper básicos O sea, son piezas tops o t-shirts Que son súper básicos para mí realmente Que los tengo en mi closet Porque con ellos formo diferentes piezas Diferentes outfits Y se ven súper bien en conjunto Que conste que las piezas que tengo Son piezas viejas algunas Y otras son recientes en mi closet Pero me dieron la idea Mi mejor amiga Y realmente dije ¿Por qué no hacer un haul de tops básicos? Que son necesarios en el closet Para formar diferentes outfits Entonces, nada Espero que les guste mucho este video Y vamos a empezar Trataré de dejar todos los links De todos los tops en la descripción Y también los precios por aquí Para que ustedes... Y los precios también por aquí Para que... Trataré de dejar todos los precios Aquí o en la descripción Para que ustedes estén conscientes De los precios Y nada Vamos a empezar Ok chicos Primero nos vamos a empezar Con este top Que por cierto yo lo hice O sea, este crop top Lo hice yo Es súper básico para mí Porque lo puedo combinar con jeans Con biker shorts Y te puedes poner una chaqueta O unos detalles de collares Y se va a ver muy muy lindo Así que por esa misma razón Me gusta mucho Es un t-shirt Yo lo corté O sea, lo cropeé Incluso tengo un video aquí En el canal Que lo voy a dejar por aquí O en la descripción Para que ustedes lo puedan ver Cómo se hace Es súper fácil Y lo que me costó Fueron como 250 pesos En el supermercado So, es bastante práctico Y me gusta bastante Y lo siguiente es este top De Shein Súper básico La tela es súper buena Tengo varios top de este Que me imagino que ustedes Ya lo han visto anteriormente En el canal Porque me lo suelo poner mucho Por lo cómodo que son Los prácticos que son también Y porque es de color blanco Yo siento que el blanco Combina con todo Así que me encanta este top Por eso Y tengo este En varios colores también Que se los voy a mostrar Por aquí Para que ustedes lo puedan ver Todos son muy muy lindos Y cómodos Además El precio es Baratísimo Se los voy a dejar por aquí Para que ustedes puedan ver El precio Y el nombre En Shein Ok chicos Luego está este Del mismo tipo de tela Es el mismo top Pero de diferente color Es nude Es muy muy lindo Y siento que Va más Shein Con mi color de piel Así que por esa razón Me encanta Los tiros Son súper súper finitos De todos Son muy finitos Por eso son bastante delicados Pero la tela Es súper cómoda Incluso Puedes utilizar estos tops Como traje de baños Y son Súper cómodos Realmente Este es uno Que yo no utilizo mucho Y no sé si Se pueden dar cuenta Por qué ¿Verdad? Claro Por el color Es muy llamativo Siento que es un color Simplemente para Ir a la playa A la piscina Salir Súper Para mí este top Define el Súper Así que Por eso no me lo pongo Mucho realmente El color es demasiado Llamativo Y siento que este color Es más para personas blancas O sea Este color Tropicosh More No combina con todos Los colores Obviamente Así que Por eso yo no lo utilizo Siempre Pero es muy lindo Igual Es cómodo Porque So Next Este es el siguiente Y el último De esta colección De tops Es el negro O sea El negro Y el blanco Son mis favoritos Porque Son colores neutros Súper básicos Y además Combinan con todo Por lo que Entiendo que son Súper prácticos Tú lo puedes utilizar Con un biker short Con un short Con un jean largo Con lo que tú quieras Realmente Me gusta mucho Y son tops Que puedes utilizar De diferentes maneras Te puedes poner un blazer Con unos sacones Y automáticamente El outfit Cambia De sport A casual O formal Así que Vamos a pasar A el siguiente top Ok Estos tops Son de una marca Que se llama Kauru Ya les he compartido El link De la página En Instagram Porque no es online Pero me encantan Estos tops Podría decir Que la única desventaja Y que no es una desventaja Para mí Honestamente Es que Se notan los pezones Y eso Podríamos decir Que es un problema Para algunas personas Que no les gusta Que se muestren Pero tú puedes Utilizar un bra O sea Él lleva como Una tela Una segunda tela Para que tú Este Te sientas más cómoda De que no se nota tanto Pero como quieras Se notan Así que Nada Recomiendo este top A ciegas Porque la tela Es súper 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 Cómoda El precio Es súper económico Costó como unos Doscientos pesos Dominicanos O sea Que es súper económico En dólares Vendrían siendo Dos dólares O Tres dólares Como mucho Y creo que vale Muchísimo la pena Tengo este en blanco Y en negro también Y me encantan Ambos Así que Nada Los recomiendo muchísimo Este top Pero si no sé Si no te gusta Que se muestren Los pezones O te sientes Incómoda Tú puedes utilizar Bra Igual Así que ¿Quiere sida? ¿De qué? ¿De manzana? No De Maíz Cidera de maíz Bueno Hay que probar Ok Fin de la pausa comercial Aquí mi papá Patrocinando El alcoholismo Gracias Nada Solo me te puedo decir Que me encanta Para mí es un 10 de 10 De este top Porque lo utilizo Todo el tiempo Este es el top negro Ustedes ya también Lo han visto Porque yo estoy Obsessed Con estos tops Porque son Súper prácticos Súper cómodos Económicos Y Wow O sea Un 20 de 10 De verdad Me encanta Súper Súper lindo O sea Ellos tienen La venta De estos tops De todos los colores Que ustedes se puedan imaginar Pero yo elegí El blanco y el negro Y ellos me lo hicieron llegar Y me encantó Así que Nada Este es El siguiente top Y puedo decir Que realmente Es mi favorito Incluso este Tiene una ventaja Que al ser del color negro Este Casi no se marca En la persona O sea Ni siquiera Creo que se marca Menos Que con el top blanco Y también Eso Me encanta Porque es Una ventaja Además Si Dios Me dio Limonitos Para que Rays Me quiero poner llorar Así que Luego está Este body Que también Es de Kauru Y me encanta Es en el color Marrón Miren que lindo Y lo escogí Porque siento Que va mucho Con mi color De piel El marrón Siento que es Un color Que me favorece Bastante Y es Súper Súper Y lindo También les voy a mostrar Cómo este body Se engrampa Debajo Y me encanta O sea Es tipo De los que Últimamente Han estado De moda De Zara Y es Súper Súper Lindo Escogí este body Porque siento Que los bodies También pueden ser Bastante formales Y combinan Con absolutamente Todo O sea Puedes convertirlo De algo Totalmente Casual A formal O sport Y me encanta Este es el siguiente Es en blanco Es muy Muy lindo Muy soft En blanco Porque me encanta Todo lo que tenga que ver Con el blanco ¿Verdad? Se nota Se nota ¿Verdad? Así que Este es el siguiente body Y es el color blanco Porque combina Con todo También Y porque Es muy Muy lindo Ok El siguiente Es este rosado Realmente me encanta Lo escogí Porque quise jugar Un poquito Con la gama De colores De los básicos Y porque siento Que es un color Bastante bonito O sea No es un rosado chillón Realmente Se ve súper 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 bonito Y por eso Lo escogí Realmente Siento como que No sé Da un toque Diferente Si es Para utilizarlo En el día Siento que se va a ver Todavía mucho Más bonito Porque es un color Que despierta Es vivo Y nada Me encanta Es súper Súper lindo Y por último Y no menos importante Está este top Que me encanta Realmente Ustedes ya me lo han visto Aquí en el canal Porque me lo he puesto Es un color No como marrón Es como Es como marrón Sí Pero No sé No sé en qué tonalidad Describirlo Pero es un marroncito Muy muy lindo Me encanta Porque el detalle De los tiros Es bastante finito Es un top Es bastante fresco Es bastante cómodo Y por eso Me gusta muchísimo Realmente Este top Es de Bershka Los bodys Y tops Blanco y negro Son de Kaoru Y este top Es de Bershka Me encanta Realmente Porque es súper cómodo Y además Es súper 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 Práctico Bueno chicos Esto fue todo Por el video De hoy Espero que les haya gustado Este haul Que les hice Con mucho cariño Si quieren ver Otros videos Como este Dejenmelo en los comentarios O si quieren ver Otros videos También Estuve muy feliz De haberte tenido Hasta el final Del video Espero que te haya gustado Mucho Recuerda suscribirte Dar like Y activar la campanita Para que no te pierdas Ninguna de mis notificaciones Y seguirme En mis redes sociales Para ser amigos Así que nada chicos Nos vemos en el próximo video Y si quieren ver más haul Les voy a dejar mi cuenta De banco Para que me depositen Chau Chau